Y juntos somos Riri Bertrand Compuestos, compuestos que venden cachos de mi alma Borrachos, modestos que pierden la calma Estos peleando por puestos que con el tiempo se desarmarán Desarmarán el gatillo con el que hoy contrarresto Yo sé que el viejo del cielo está agradecido Cada que llego borracho y amanecido Y le doy un beso en la frente a mi hermano dormido El cual sabe que lo más grave es lo menos sufrido Lo cotidiano mata más que todo lo que ya se ha ido Y lo recordado es un recordado que yace en el olvido Ya sé que ya hace varios siglos estoy sonando Y que ya se pirueta cuando estoy pirando Lo triste que el sonido no se está valorando Ya que lo cambiaron por el ruido que no se está gobiando Esto debe de ser creer porque lo que estoy cantando Es eterno como el tiempo que se me está pasando ¿Qué está pasando en estos tiempos? ¿Te lo has preguntado? Unos dicen una rima y ya son sobrevalorados Cuando los que en verdad deben ser valorados Están fuera del sobre y portan un nombre que aún no es nombrado Pero un día ahora hay con todos lados Si he contado con todos y no hay ninguno a mi lado No estoy furioso, estoy cansado Pero sé que esto que hoy ofrezco un día será legado Mamá me mira fijo y me dice Y conmigo, no creas que aquel dijo la verdad El que viste de florezca es más personal que el político A tu vas a ser místico Solo tiene que hacer rap 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias con mi compañero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!